Con más noticias, analistas políticos consideran que este cuarto paro nacional tendrá cierto efecto sobre todo en la comunidad internacional, quien interpretará la decisión tomada por los nicaragüenses como una muestra de descontento hacia el actuar del gobierno. Detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Michelle, muy buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Maribel, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Consultamos con algunos analistas políticos y también con personas que están involucradas en la política nacional y es que dicen que a pesar de que no hubo un total respaldo considerando las amenazas y advertencias por parte del gobierno a algunos sectores privados y que estos no lograron sumarse al paro, dicen los analistas que esta convocatoria es precisamente para demostrar a la comunidad internacional sobre todo el descontento por parte de la población y también del empresariado nicaragüense contra el actuar del gobierno nicaragüense, tomando en cuenta que el presidente Daniel Ortega y la delegación gubernamental no ha cumplido a cabalidad con los acuerdos suscritos en la mesa de negociación en marzo pasado. Sin embargo, hay otros que consideran que el paro ha sido convocado de manera tardía. Escuchemos parte de las declaraciones que brindara el doctor Edgar Parrales alrededor del impacto que este paro de 24 horas puede tener ante la comunidad internacional y también ante los nicaragüenses. ¿El paro de 24 horas realmente surte el efecto necesario para cambiar la postura de un gobierno como el del presidente Daniel Ortega? Por sí solo no, pero sumado a las otras acciones, a las otras actividades sí. Es decir, es una acción más en pro de la lucha por convencer a esta gente que tienen que cambiar, que tienen que abrirse a un proceso de democratización de Nicaragua y que definitivamente no pueden evadirlo, no pueden eludirlo, porque es un hecho ya que va no solamente, digamos, en el reclamo de la gente, sino que va en la dinámica de la historia. También conversamos con el ingeniero Agustín Jarkín Anaya. Recordemos que él también es un político nicaragüense que se ha dedicado en los últimos años a analizar este tipo de contexto en nuestro país. Él afirmaba, al igual que el doctor Parrales, que el paro de 24 horas por sí solo no significa o no tendría el efecto deseado. Sin embargo, esto suma, dice el ingeniero. Escuchemos sus palabras. Mire, definitivamente lo va a generar y sobre todo en el contexto que usted señalaba, Michelle, estamos hablando en una etapa donde está estancado el proceso de este segundo diálogo que se está haciendo entre oposición Alianza Cívica y el gobierno del señor Ortega, pero también que están en ciernes, o sea, próximos a que si no se cumple la liberación de los presos políticos y otras obligaciones que asumió la representación del gobierno en este diálogo, van a ponerse en práctica ya las sanciones, por ejemplo, de la Unión Europea, de otros países, está pendiente también ya la aplicación de las sanciones de la ley NICA Act y otras sanciones correspondientes. Entonces, este paro es, pues, quisiéramos que se hubiera ya resuelto toda la problemática nacional. Pero se une en este esfuerzo y es una expresión ciudadana, más la empresa privada, de que efectivamente se quiere un cambio. Estas eran las impresiones que tenían estos dos analistas políticos. Insistían en el hecho que el gobierno aún tiene un pequeño plazo para poder cambiar su posición e iniciar a cumplir con los acuerdos firmados en marzo del 2019. Esto es, iniciar por la liberación, por la excarcelación y liberación de todos los presos políticos y continuar con el respeto a los acuerdos de derechos y garantías ciudadanas. También se cabe señalar que a tempranas horas, aquí en la revista Acción 10 en la mañana, estuvo presente don Mario Arana, presidente de Amchang, y señalaba que ya existe un documento que solo está por firmarse por parte del gobierno para la aplicación y la implementación de estos acuerdos. Es todo lo que tengo por el momento. Yo le doy traslado a Daniela Obando Estrella, que tiene mucha más información para usted.